Música He ido al supermarket, he comprado estas pechugas de pavo molidas Las he lavado con limón, cuando ya están lavadas, entonces procedí a usar este pilón, es un pilón dominicano Hay otros países que también los tienen, aquí he majado el ajo y le he agregado orégano y sal También le añadí vinagre balsámico, puedes usar la marca que sea, la que esté a tu alcance Vamos a mezclarla con esta pasta hecha a base de garbanzos Lo voy a poner al fuego ahora mismo Tengo ya el agua hirviendo Y de inmediato procedo a echar la carne Dos cucharadas de aceite Recuerden, la sal es a gusto, un poquitito A la carne molida le he agregado un poco de red pepper o pimiento rojo Y tomate natural picadito, aceitunas Entonces les voy a agregar ahora salsa de tomate y beso Y ahora la voy a dejar un momentito más, la voy a tapar de nuevo y estará lista Voy a mezclar mi pasta con la salsa que he preparado Si ustedes huelen esto, está delicioso, delicioso Y aquí está el platillo terminado Y he optado por servirlo con aguacates, apio y espinaca Y aliñados así con aceite de oliva Una pizquita de sal Un poquito de orégano Y listo Un poquito de orégano